Conoce el nuevo rostro de Degreed, la plataforma de mejora de capacidades que conecta aprendizaje y habilidades con oportunidades. Degreed te ayuda a poner en práctica las aptitudes de tu personal y desarrollar las habilidades que tu empresa necesita para el futuro. Comencemos por mejorar la experiencia de aprendizaje de tu plantilla. Integra todo el contenido de aprendizaje, datos, equipos y ahora también proyectos y oportunidades laborales en una plataforma única y de fácil acceso. Guía a tus empleados para que encuentren los recursos adecuados a través de planes e itinerarios seleccionados. Mientras la inteligencia artificial personaliza su desarrollo en sincronía con sus intereses, roles y habilidades, proporcionando una forma más simple de encontrar y acceder a todos los recursos que necesitan para desarrollarse profesionalmente, así como también desarrollar las capacidades críticas de tu empresa. Además, Degreed hace del aprendizaje parte del trabajo en equipo sin sobrecargar a nadie. Guardar los recursos es una tarea muy sencilla con nuestra extensión para navegadores y nuestra aplicación móvil. Mediante la función de compartir y los grupos sociales, los equipos pueden colaborar e intercambiar sus conocimientos fácilmente. Además, la poderosa función analítica de Degreed proporciona una visión integral del desarrollo y aprendizaje en tiempo real. A medida que el personal mejora sus habilidades, éste genera una gran cantidad de datos que alimentan el motor de habilidades de Degreed para que conozcas la oferta y demanda de habilidades en tu plantilla en todo momento. Y de este modo, puedas cerrar la brecha al evaluarlas con nuestras herramientas de medición de habilidades y alinearlas de manera estratégica a las necesidades de tu empresa. Puedes conectar a tu personal y sus habilidades con proyectos y oportunidades bajo demanda. Con Degreed ahora puedes dar a tus empleados la experiencia de aprendizaje que quieren hoy y desarrollar las habilidades que tu empresa necesitará mañana.